Dorme en mi jardín, las blancas azucenas, los nardos y las rosas, mi alma, muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me dan la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo, por mi pena morirían también. Silencio, que están durmiendo los naragos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Silencio. 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 Silencio.